Hablamos de música y hace muchos días estaba buscando una excusa para poderme tomar un café con esta mujer. Que yo sé que muchos la conocen y los que no, para que la vayan conociendo. ¿Sí o no, comadrena del castillo? Qué placer. ¿Qué más, mi amor? Chocasos cinco. ¿Cómo estás? De morquise, mi amor. Good morning. Estoy... English, English. Claro que sí. Estoy feliz de estar aquí contigo. Gracias por la invitación. Pensar en ser importante en el mundo de la música es difícil, porque la música, como muchos otros escenarios, es machista. Y yo no me atrevería a decir que el vallenato es más machista, pero sí puedo decir que el vallenato... O sea, pensar, ella va a ser cantante de vallenata, eso es tenerlas bien puestas. Bueno, el vallenato ya ha ido cambiando, como todo. Pero antes no era muy visible que sea muy bueno que uno cantaba vallenato. No, pero eso es de macho. Ajá. Pero dice que hay mujeres acordeoneras, pues desde Patricia Terán, cuando muere Patricia Terán, no he visto un referente, así una cosa. Aparte de ella, nosotros seguimos los pasos de ella, toda la mujer, incluyéndome a mí. O sea, ese es tu gran referente. No, bueno, mi referente es ella, por lo hecha pa'lante, por esa mujer tan respetuosa, aunque yo soy más o menos, yo tengo poemita. Ajá. Y usted es muy famoso por su voz, y usted es muy famoso por su voz también. El cacique era muy famoso por sus letras. ¿Usted compone, Ana? No, no compongo. Pero él es lo que todo músico, bueno, digo yo acá, no, todo músico, lo que yo quisiera. Ajá. Violeta, o los de las dinastías. Sí, claro que sí, y fui corista también. Ok, y ellos te veían y decían, oh, esta pelota está buena. Primero fui corista, que cantante ya, cantante de ir ya a ciudades y todo eso. Ajá. Que le veo muchas cosas en mi carrera. Pero eso es muy importante. Y digamos, ese encuentro con Wilfrán, ¿cómo se dijo? Wilfrán Castillo es... Yo fui corista de Wilfrán. ...de las plumas más importantes, no solo del vallenato, de la música en general, uno de los artistas y compositores más importantes del vallenato. Y que un, o sea, que un man como Wilfrán Castillo diga, oye, vente a cantar conmigo, perdón, o me parece que te puedo apoyar, eso ya es como decir, uy, Diosito. Es una ganancia. Diosito, me ha mirado a los ojos. Él me invitó a su casa con un piano que a él le gusta, cantando, o sea, que él es romántico. Y yo canté con él y me montó en sus redes sociales. Me escribió cuando me escribió. Yo dije, este hombre con este poco de seguidores, ¿cómo me va a escribir a mí que no tengo nada? Ajá. ¿Y el sueño grabar con quién? Con Karol G. ¿Sí? Ay, sí, ayer me tomé una foto con el papá de Karol G. Ajá. ¿Qué papá y? ¿Papá y? Papi G. Oh, papi G. Yo sí me la tomé y él llegó con su flow y sus gafas así, rá. Vea, comadre, Ana, yo lo único que le digo a usted es que algún día yo le voy así a mi nieto. No, que es que en los Grammy. Yo la entrevisté. Y tienes muchos años y tienes muchos años para hacer una carrera envidiable. Cuídate mucho. Muchas gracias. A todos ustedes, muchas gracias. Ana del Castillo. Si no la conocía, se la presento. Y si la conoce, no se la va a despresentar. No, señores. Así es que... Lo menos... ¡Felicidades! ¡Gracias!